Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Amén. Tal vez uno de los pasajes más difíciles de entender y aplicar en el mundo de hoy. El mensaje que vino, la palabra que vino desde el juez a mi mente, y el que le quiero transmitir hoy es este. Y es un consejo hasta la iría pastoral. En primer lugar, sentí que era de Dios hacia mi vida, y a través mío, tal vez a ustedes como iglesia. No resistan al malo. Esa es la palabra que me vino. No resistan al malo. Pero si yo dijese solamente eso y me vaya, tal vez muchos no entenderían realmente a qué me refiero o qué abarca esta palabra. Porque aparentemente si uno no resiste al malo, la maldad va a seguir avanzando. Y deberíamos de resistir al malo. Porque si no, la gente va a hacer lo que quiera. Y cosas así. Pero el Señor nos dijo, no resistas al malo. Y como Dios siempre habla de una manera profunda, necesitamos un contexto para entender. La Biblia no es un montón de versículos sueltos y aislados. La Biblia son 31.184 versículos que tienen una relación una con otra. Un contexto inmediato, que son unos versículos antes y después. Un contexto de capítulo y libro, que es que dice el capítulo, el libro en cuestión, a quién fue dirigido, con qué propósito, en qué circunstancia. Y un contexto general desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que para tener una interpretación correcta, tenemos que mirar un contexto general de toda la Biblia. Tolerancia, hermanos, en este mundo que tanto pregona la tolerancia. No es que yo acepte con sumisión, calladito, cabeza agacha, como algo bueno, un estilo de vida inmoral y antibíblico que alguien o alguna comunidad personal lo esté viviendo. Tolerancia es mucho más que eso. Eso no es lo de tolerancia. Eso es desamor. Desamor es cuando yo veo algo descompuesto, algo torcido y no levanto mi voz para advertir. Eso no es tolerancia. Tolerancia es lo que hizo Jesús. Al que te pega en una mejilla, dale la otra. Eso es tolerancia. Y voy a explicar. Tolerancia es sufrir dignamente la afrenta de otros y no responder de la misma manera. Eso es tolerancia. La ley romana, como ustedes saben, exigía, o como yo ya lo he contado, que un soldado romano pueda agarrarle a un ciudadano cualquiera que no sea romano. Por ejemplo, los judíos, que muchos no eran romanos o cualquier otro tipo de raza o comunidad o pueblo. Y ellos podían decirle, llevando sus bolsas y sus cargas, en esas marchas, caminando, decía, venga usted, lléveme mi bolsa una milla, por ley, mil seiscientos metros, para ayudarle a la carga. Perfecto. Si él le decía, yo no voy a poder llevar, me estoy yendo, corriendo a mi casa porque mi hijo está enfermo. El soldado tenía derecho, sí quería darle una bofetada, por ley, no dos. Entonces, cuando, si él decía, bueno, te llevo, alzaba y llevaba mil seiscientos metros, una milla, podía bajar ahí. Si él solo decía, lleve otra milla, le decía, no, mi obligación es hasta una milla. Los dos ya no. Y yo tenía derecho a decir, no, y el soldado no me podía ni pegar, ni exigir una milla más. Hasta ahí. En todo caso, buscaba otro judío que le lleve otros mil seiscientos metros. Así, así de argel era la situación. Pero cuando Jesús dice, al que te obligue, porque nadie así va a decir, te ayudo a llevar tu bolsa, menos también un enemigo. Le dice, te obliga una, lleva dos. Y si por ahí no podés y le decís que no, y te prendes una bofetada, dale también la otra. Aquí realmente lo que estamos viendo es un principio de autoridad que Dios nos estaba dando. Llevar una carga era mi obligación. Dos ya no. Pero si yo decidía llevar dos, estaba mostrando que yo tengo el control. Y que yo hago algo porque quiero, no porque me obligan. Y nadie puede tener acceso a mi voluntad. Yo lo hago y punto. Es mi decisión. Lo único realmente tuyo es tu decisión. Y si perdés, ya perdiste todo. La primera milla era contra mi voluntad, por supuesto. La segunda es mi voluntad. Y cuando yo hago lo que yo quiero, en este contexto, yo soy dueño de mí mismo y estoy ejerciendo una libertad real. Porque yo quiero hacerlo. Lo mismo con la otra mejilla. Se desata un poder muy grande en la persona que siendo humillada, hace más de lo que se le pide. Escuchen. Vamos a tomar un principio y ahora, porque hoy en día, gracias a Dios, nos hizo el lado romano allá afuera para pedirnos que llevemos su carga un kilómetro y medio. Pero cuando yo soy humillado, que significa recibir una bofetada, y estamos de acuerdo con que un golpe de puño es menos humillante que una bofetada, ¿sí o no? La bofetada conlleva una carga de humillación muy distinta a un golpe de puño. Cuando alguien me humilla, desata un poder demasiado grande en no responderle de la misma manera. Y es más, haciendo lo que no se merece. Y ahí sí, ustedes van a tener mucha oportunidad para aplicar esta palabra allá afuera. Tal vez con gente de su propio hogar. Desata una vergüenza sobre el humillador. Lo deja aún más mal parado de lo que estuvo cuando te humilló. Desnuda con más claridad su maldad y su debilidad al hacer lo que hizo. A esto se refería Pablo cuando dijo en Romano 12, 20, Deje en lugar que Dios haga su trabajo. No hagan ustedes el trabajo de Dios. Porque perdonando al que te maldice, bendiciendo al que te maldice, perdonando al que te ofende, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto significa que en algunas versiones dice, Le pondrás roja la cara de vergüenza. Y volviendo a Mateo 5, 39, 41 que hemos leído, Vemos que el verso 39 Nos enseña al Señor cómo reaccionar ante los insultos. Y es dándole a otra mejilla, No dándole el mismo pago. Me dirás, pastor, cuesta. Por supuesto, a la carne cuesta. Al espíritu no. Es una formación de carácter. El mundo te dice, Mientras le respondes con la misma palabra y más fuerte, tenés carácter fuerte. Si vos te callás, sos débil. Pero Dios al revés. Dios dice que sos fuerte si no respondés con la misma manera, de la misma forma. Aunque por dentro estés explotando. Es una cuestión de carácter. Pero no es por dentro explotar. La plenitud se llega cuando uno lo hace y ya se olvida. Me estoy explicando. Entonces, el versículo 39 nos da un principio de cómo reaccionar ante los insultos. En el versículo 40 dice, Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa ante las injusticias. ¿Cómo reacciona ante las injusticias? De hecho, todos sufrimos en alguna medida algún tipo de injusticia. Voy a profundizar con este tema. Porque algunos dirán, Entonces, pastor, no puede ni uno, quítame la casa y yo no tengo que hacer nada. Te voy a explicar, por eso hay que mirar el contexto general. El principio vamos a quitar. ¿Cómo manejar las injusticias? Tercero, el versículo 41. ¿Cómo reaccionamos ante las incomodidades? Porque caminar una milla con una carga ajena no ha de ser algo cómodo. Entonces, el Señor nos dice, cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Acá el Señor nos da tres principios para tres circunstancias cotidianas en la vida de cualquier persona. La humillación o la difamación o la ofensa, la injusticia y la incomodidad. ¿Sí o no? Todas estas experiencias desagradables que existe ahora pueden llenar de amargura y resentimiento en nuestro corazón si no lo sabemos canalizar. Díganme si no es cierto. Cuando alguien te hace injusto, cuando alguien te humilla o te difama o cuando alguien te quita tu comodidad. Créeme que puede llenar, si no sabes canalizar estos sentimientos normales y rutinarios, va a poder producir en vos una amargura y un resentimiento que puede llevarte a la muerte literalmente. Y créanme que las grandes barbaridades que la gente comete según la Biblia hasta las guerras es por culpa de no saber canalizar nuestra frustración ante la injusticia. Hay gente que mata porque no sabe en su desesperación qué hacer ante tanta injusticia. Entonces el Señor nos dice, les voy a enseñar a canalizar para que en ustedes no haya amargura, para que ustedes sepan líquen lidiar con ellas y como todos en mayor o menor grado pasaremos o pasamos por esta situación en la vida, es una fórmula muy válida para no amargar y volvernos igual a nuestros agresores. El verso 42 y leo, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses, Jesús presupone que la persona que pide ayuda tiene necesidad genuina. Jesús presupone que el que te está pidiendo en este caso tiene una necesidad real. ¿Y por qué esto tengo que aclarar? Porque muchas veces sabemos que nos miente o nos manipula y en ese caso el Señor no nos pide que demos porque los recursos no son ilimitados y hay que saber administrarlo y el Señor nos enseña en el contexto bíblico general que tenemos que tener sabiduría en administrar nuestros bienes. Y si vos te pasas ayudándole al vago, al manipulador, al ocioso, te puede llegar a faltar pan para tus propios hijos. Y el Señor dice que no provee en su casa es peor que un incrédulo. Pero sí el Señor nos pide que ayudemos al que realmente tiene una necesidad genuina dentro de nuestras posibilidades porque lógicamente tal vez nos podamos ayudar a todos como querramos. Entonces cuando el Señor dice al que te pide dale te habla de alguien que tiene una necesidad genuina y la mayoría de las veces podemos dar a alguien que tiene una necesidad y es más yo me atrevería a decir con el respeto que me merecen ustedes y mi misma persona que no todos damos todo lo que pudiéramos dar muy pocas personas realmente dan todo lo que pudieran dar me refiero a que si yo puedo dar 10 doy 8 7 5 2 de lo que puedo dar sin que afecte mi economía ni mi vida me estoy hablando de eso me explico pero hay un problema muchas veces y acá está la milla de más muchas veces no sabemos sabemos genuinamente si esa persona necesita o no a veces no sabemos será que es cierto será que no es cierto y el señor nos dice ante la duda da nomás escucha ante la duda da nomás un dicho dice es mejor ayudar a una docena de mendigos fraudulentos que arriesgar pasar por alto a alguien que realmente está necesitando porque por ahí a lo mejor vos creías que te estaba tratando de manipular pero por ahí si era cierto entonces el señor dice y ahí está una actitud del corazón da nomás lo mismo si te engañas pepillas ya sabes ya quien dale quien no yo por ejemplo suelo hacer esto porque yo como pastor y créanme una cosa todos los que lideran alguien quiere liderar acá alguien quiere liderar con humildad diga si yo quiero liderar quiero influenciar prepárate no hay líder no tiene que haber líder imposible líder político líder espiritual líder de comité de vecinal tiene que meter la mano en el bolsillo así es fácil el tema y a mí los hermanos vienen a pedirme muchas veces y está perfecto a veces puedo ayudar a veces no pero cuando pillo que viene un hermano que no que no o sea que me quiere manipular y como puede quedar mal que al llegar le pedí al pastor un 100 mil y no me prestó y otro hermano que no sabe puede decir que miserable el pastor este hermano necesita realmente entonces yo me veo obligado a darle pero la Biblia dice si no das con amor de nada te sirve entonces yo aplico lo que dice la Biblia le digo bueno Tomás te doy te presto te presto no te estoy ofrendando ni regalando te presto cuando me devuelvas este 100 ahí vení te he dado 100 y nunca más me costó 100 mil mi paz si porque hay hermanos que necesitan y toda la hora nos vamos a un hospital y nos podemos decirle hermano que dice la Biblia que Dios te bendiga te sane tenés que preguntar y que están tenés que alguna necesidad para que lo preguntas pero si o si tiene una necesidad aunque sea para su comida tenés que dejarle y tenés 10 por semana 50 por mes entonces el Señor y para eso tenemos que entrar en otro mensaje nos tiene que dar sabiduría para dar de mundano a mí me ocurrió esto y yo aprendí de mundano aunque yo siempre me crié en una familia de fe pero en una etapa mía que yo era un vago no un vago de no trabajar sino un vago del Señor no estaba en Dios vino un amigo me dijo che estoy con una amiga allá afuera me entró en mi negocio pero estábame a tanto ahora mismo ya saben para qué era y yo no entendía así dale pero estábame era un proveedor de mercadería mi socio me solía dar crédito y bueno está bien tomar le di y le di hace una platita así pero fue rápido y se fue corriendo el tipo y ahí no me entró una persona que necesitaba y yo ya no tenía y ese día yo aprendí le voy a decir mi socio no es mi problema así de sencillo necesitas medicamentos comida ropa no tener con mucho gusto pero si es para la pavada no tengo no tengo y mientras vos tomes esa autoridad menos cuervos van a venir alrededor de tu vida van a venir Dios te va a enviar gente grande es tierra fértil porque hay gente que es tierra fértil y vos tenés que atender ¿verdad? y ahí nomás ya cosechas impresionante pero cuando la tierra es fértil por eso entonces este versículo hay que ponerlo en su contexto porque si no no tendríamos ni que darle a nuestro hijo porque todo el mundo va a avivarse a este super cristiano es lo que vos le pedís no estoy dando toma no se presupone una necesidad genuina del que pide ayuda ¿quedó claro hermano? más de uno está respirando aliviado porque ya tiene un apoyo bíblico solo alguien hermanos y créanme esto que pasó realmente por una necesidad y recibió ayuda de alguien podría valorar y entender profundamente este principio de que ante la duda da nomás porque es mejor equivocarse dando que fallar no dando pero yo digo dice la Biblia no resistas al malo esta es la palabra que viene a mi mente la facilidad como hoy en día la gente puede tocar tu dignidad y no pasa absolutamente nada hay que estar para entender hay que estar para entender como alguien puede tocar tu familia tu dignidad tu esposa tus hijos tu economía sin saber absolutamente nada de vos hace poco una mujer puso en su muro facebook una difamación contra su ex esposo de abuso sexual de su niña se compartió 15 mil compartidos y entre algunas personas que compartieron me di cuenta que eran gente de esta iglesia y yo le llamé a una de estas personas y le dije vi que compartiste esto si pastor es una vergüenza esto es degenerado vos le conoces a este hombre a esta mujer conoces a esa familia porque puso la foto al marido le conoces no nunca hablaste en tu vida con ello jamás y como vos das por hecho y compartí algo y si es mentira de hecho resultó ser mentira hasta en los medios salió era una mujer desequilibrada que puso esa barbaridad ahí entonces hermanos nosotros tenemos que atender hermano no solamente yo como suelo decir no vamos a poder impedir que la gente diga a nosotros algo pero si nosotros podemos impedir ser como ellos yo no tengo por qué opinar de alguien que no conozco no tengo por qué opinar de la persona que alguien que no conozco entonces me vino a mí no resistas al malo y sabes que el señor puso en mi corazón porque me marengaba contestaba pues cobarde decíbe esas cosas habla pues porque yo sabes que yo veo eso otros salían a defenderme se acabó ni siquiera le puedo poner está mal que vos difame o no me conoces porque eso ay peor 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 entonces fue un momento espiritual porque tuve compasión tuve compasión generalmente no es el primer sentimiento que me viene no soy como vos yo todavía soy muy carnal pero me dio compasión me dio pena me dio pena y el señor dijo no le bloquee no le conteste deja así no más sufrí la afrenta no resistas al malo me inspiró una predica que a lo mejor puede ser gran medición pero mucho voy acá en qué sentido no tenemos que resistir al malo en primer lugar la biblia dice que los jueces y los magistrados son los que deben resistir o castigar a los malos no nosotros bajo nuestro testamento es el gobierno el vengador entre comillas de todo tipo de injusticia el gobierno civil las autoridades de cualquier país deben de ser los que resistan al malo la biblia nunca alienta a la venganza personal pero si nos da autoridades a quien podamos acudir si somos perjudicados por eso el señor dice en romanos 13 1 4 que los gobernantes son servidores de dios servidores de dios para tu bien dice no en vano lleva la espada dice los gobernantes pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo y la espada no se usa para limpiar las uñas hermano la espada se usa como símbolo de autoridad de ejercer juicio contra el malo y 1 Pedro 2 13 al 17 dice someteos a los gobernadores como por el como someteos a los gobernadores porque ellos son enviados los gobernadores para castigo los malhechores y alabanza de los que hacen el bien en teoría la autoridad debe de alabar y premiar al que hace el bien y castigar al malo entonces vemos en este contexto que el señor nos da los canales civiles para poder defendernos en caso de que alguien nos haga una injusticia hay injusticia y injusticia verdad pero hay cosas que el pueblo nos quieren quitar nuestra casa nos estafaron afectó nuestra nuestra empresa nuestra economía hay mecanismos dice el señor pero vos no vayas a estafarle más grande y no vayas a infamarle más grande de hecho hay gente que así te cuento esta anécdota cada tanto entre las 500 opciones que tengo elijo uno para entretenerme un poco alguien que me ofende y le coloco bueno ladrón me puso un tipo bandido cometo los dios la gente me callé me callé pues le puse vos me conoces para decir eso le puse y sabe que hizo hizo un screen o sea de mi foto que está en mi muro y puse en su muro negociador cobrador de peajero bandido del cielo no sé así y con mi foto ahí una frase horrible en una foto hermosa ahí no me gustó eso entonces yo le dije voy a hacer este juego y dije yo bueno fulano vi que usaste mi imagen para difamarme vos me conoces hablaste alguna vez conmigo para decir que yo soy un ladrón todos son unos ladrones o sea que no hablaste nunca conmigo cuando quieras yo te invito a hablar conmigo para que puedas conocer la obra que hacemos incluso te da acceso a nuestras finanzas le dije no me importa hablar con un degenerado bandido perfecto hermano Dios dice que la difamación es un pecado muy grave que él mismo va a juzgar que me importa tu Dios perfecto yo sabía todas las escalas muy bien la señorita fulana de tal y lee el nombre de una escribana de la iglesia con direccioncito en tal lugar ya hicimos el screen de pantalla te va a estar visitando para que vos te ratifiques vos te ratifiques porque esto es difamación y calumnia y voy a crearte un problema muy grande el luna primera hora va a estar te va a estar citando por un ¿cómo se dice eso? me dijo la escribiana todas las palabras que técnicas yo tenga que usar colacionado le puse a los dos minutos así un artículo estimado pastor Emilio tenga bien saber entender las emociones que muchas veces nos traicionan jamás osaría de manera racional hablar mal de usted y de su loable obra a favor de la comunidad actúe impulsivamente por lo tanto le ruego perdón y me retracto de toda palabra que pudo haber hecho la siguiente foto mía era poniendo adelante el pastor más lindo del Paraguay entonces hay gente que no tiene dignidad no tiene temor de Dios pero le va a tener miedo al hombre créeme solucionado el problema si su papá no le educó yo lo voy a hacer la vida lo va a hacer ¿verdad? otro me puso una vez pastor le pido disculpas no sé quién tocó me hackearon mi Facebook me puso otro otro caso ¿verdad? entonces funciona Dios no nos prohíbe que vayamos a nuestra autoridad sino los hermanos abogados están acá sin trabajo hay que darle trabajo pero claro es una última instancia por si alguien pierde su casa esas cosas cosas más graves pero el punto es eso nomás esa es mi conclusión la gente no le tiene miedo a Dios no le tiene miedo al que dirán pero cuando vamos a tocar su bolsillo no puede viajar tiene problema judicial tiene que ir 500 veces es así nomás hermano querido por eso es que tenemos que atender nuestra boquita Cristo resistió a los malos te cuento rápido la historia él llegó al templo echó todas las mesas hizo volar las palomas esparció las monedas en el templo porque estaban ahí los estafadores que mentían al pueblo que engañaban al pobre ahora este hecho siempre es un poco juzgado como un acto violento de Jesús como si él era puro paz y amor va a ser eso pero parece que sí verá pero en realidad él echó las cosas él no le pegó a la gente no es que rompió el pómulo de alguien le prendió un cachiporrazo alguien por su cabeza le cortó el cuero cabelludo a otro no pudo haberlo hecho también si es que era agresivo él echó las mesas abrió las jaulas salieron las 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 aves y esto es importante entender porque Jesús tuvo y su reacción se debió a una indignación profunda a un celo por lo que habían convertido el lugar santo que era su casa él era Dios el dueño de todo eso y manifestó una reacción de indignación que no tiene por qué ofender a nadie si nosotros conocemos el contexto y el carácter de Dios que también se aira pero que no peca es como ponerlo en tu casa un día y tú encontrás a una persona agarrando tu televisor tu equipo y vos entra y la encontrás en esas condiciones y vos le vas a decir disculpe caballero ponga eso por favor ahí no verá vamos a suponer que por las cámaras se ve que vos te asustás y te abalanzás sobre tu televisor y empezás a pujar su televisor hasta que le quitás y defendés y al otro le quiere quitar y vos ni un momento le agrediste al querer cuidar tus cosas en tu casa de un ladrón vos sos una persona airosa pecadora e indigna por eso somos nosotros no esa era su casa estaban robando asquerosamente ahora yo quiero aclarar que vender cosas en la iglesia no es lo mismo que esto porque ahora justo estamos vendiendo empanadas en vellu y la gente están convirtiendo no en aquella época estaban ¿sabes cómo era el negocio? se ponían ahí los usureros que cobraban alto interés al pobre injustamente y le decíamos al pobre yo voy a ofrecer al señor una oveja y le compraba a la gente la oveja y la oveja tenía que decir sin mancha puro blanco 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 sin mancha entonces ¿qué pasa? le compraba por un precio injusto y se iba y le llevaba al sacerdote para sacrificar el sacerdote tenía que corroborar que el cordero estaba en condiciones de sacrificar y decía no este tiene acá una manchita mira tiene dos pelitos negros tiene que ir a devolver pero ya compré ya anda devolver se va y dice acá está tengo que devolver otro no pues ya compraste ese y bueno te compra otro entonces y a la noche que hacía el sacerdote agarraban las mismas ovejas que ya desecharon ellos y volvían a poner todo en el corral para vender al día siguiente y era una estafa no es lo mismo que vender empanadas que un servicio que le damos a la gente para recaudar fondo para un evento de la iglesia o para ayudarle a un hermano que está en necesidad o para lo que fuera acá nadie se está haciendo rico ni engañando ni estafando a nadie ahora si por ahí esa empanada vale 20 mil cada uno y la diferencia va a ser para no sé para la casa nueva del pastor y yo le digo que para el terreno al lado es sí una estafa eso sí ya es para echar todo y pero no es el caso entonces también explico porque yo he tenido gente y en ignorancia verdad con todo respeto que me han dicho pastor usted no tiene que permitir que el pororo venda ahí al frente porque eso es negociar en la casa de Dios y Dios echó todas las mesas no es lo mismo está trabajando el prójimo lleva el pan de cada día y le bendice que nosotros comamos por oro y le pagamos y ya está no está mal eso no es hacer hacer casa de cueva de ladrones la casa del señor vender unas empanadas me estoy explicando gente lo que le digo les doy una mala instrucción para que usted entienda ahora si ustedes pueden tomar la decisión que quieran la reacción de Jesús no fue desproporcional de ninguna manera a la injusticia que le estaba ocasionando esa situación peca al que reacciona desproporcionalmente la misma ley no dice que pasa si entra un ladrón en tu casa y en la casa vos le pillas te quita un revólio y vos quitas más rápido y le matas para la ley vos no estás condenado por asesinato ni para Dios tampoco dice Levítico que cualquier hombre que entrando encontrando en su casa un agresor y corre riesgo su bien y su familia le mata en defensa propia no le será tenido en cuenta como pecado ni será condenado pero que pasa si el ladrón tira tu televisor se va corriendo y allá vos le seguís y a vos cuadras de tu casa le va a alear por la espalda sabes que vas a hacer culpable del asesinato eso dice la ley porque se presupone que la vida de él por más ladrón que sea vale más que el televisor que iba a robarte y ya no corría peligro de tu vida me explico lo que te digo entonces atendé nomás no te vuelvas loco en una S y no vayas a ser una barbaridad porque te podés ir preso si corre y se va y deja tu casa libre no te hagas héroe dejá nomás que se vaya ya Dios sabrá que hará y si tu familia corre peligro y corre la vida peligro tu familia tu esposa tu hijo o ese hombre y vos tenés la oportunidad de defenderte no va a ser pecado que lo hagas esto es algo así bien bíblico bien certero hay que poner en equilibrio también porque si no la gente puede equivocarse Jesús ofreció en este caso ofreció resistencia primero porque él era como Dios dueño de ese lugar y segundo al ser dueño él tenía autoridad como nosotros lo tenemos de defender nuestros bienes pero no lo hizo con odio ni con un espíritu vengativo resistimos a los malos como como resistimos a los malos debondeándole con la misma moneda no resistimos al malo como dice la palabra en 2 Timoteo 4 2 al 5 resistimos al malo exponiéndole su error y diciéndole su pecado así se resiste al malo y te voy a mostrar lo que dice 2 Timoteo 4 2 al 5 predica la palabra insta a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula pero entonces ¿qué tenemos que hacer? predicar la palabra predica la palabra ¿qué dice 2 Timoteo 2.24 dice porque el siervo de Dios no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautiva a voluntad de él ¿qué tiene que hacer el siervo de Dios? vos y yo somos siervos de Dios con mansedumbre corregir el pecado ¿sabe cómo se resiste al malo? es poniéndole la palabra de Dios diciéndole lo que estás haciendo está mal hasta ahí Dios te permite pero con mansedumbre con amor eso es resistir el mal ahora Dios no nos pide que estemos pasivos ante el mal y ante la injusticia la mentira no nos pide que nos callemos nomás y que pase todo lo que tenga que pasar él quiere que peleemos con sus armas que son más efectivas que las nuestras y garantizan victoria con su palabra ahora resistimos a los malos cuando practicamos disciplina en la iglesia cuando la iglesia es disciplinada cuando la iglesia es ordenada resistimos al malo porque el malo no tiene cabida en este lugar nosotros hemos tenido casos en que tuvimos que pedir a la gente que se vaya a este lugar ¿en qué caso pastor? este no es un hospital si es un hospital vengan todos no hay ningún problema pero cuando alguien quiere meter pecado en la iglesia ahí ya otra cosa cuando alguien quiere meter mentiras divisiones en la iglesia David le dice advertirle primero con vos mismo ahí le resistís alguien ya te está diciendo no está bien después dos o tres testigos despella un grupo de personas y despella directamente a la iglesia nadie llega a ese caso yo nunca tuve que llegar al caso bueno muy bien yo pedí un minuto de permiso ya hay el hermano fulano tal que está ya ubicado él hizo esto 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 hace como tres meses le hablamos personalmente privado primero volvió a hacer lo mismo volviste a hacer te volvimos a hablar en grupo te acordás bueno volviste a hacer de vuelta te acordás después te citó el previsterio y te pidió ya que pare con eso seguiste haciendo bueno hoy te digo públicamente te parás y te mandamos a este lugar eso es la iglesia y yo digo nunca hiciste ese pastor porque nunca se llega a ese estado que en la primera confrontación ya o se arrepiente o nunca más viene se resiste al malo se resiste al malo vos le resistís al malo cuando alguien te dice algo y vos le decís lo que decís es una mentira el señor dice que él es vengador de todos los difamadores a vos no te consta lo que estás diciendo con esta actitud te vas le resistís otro ya va a tener miedo a hablarte y si lo sigue haciendo bueno voy a saber ya las pautas predica la palabra habla tiempo y fuera de tiempo hay veces que cuando alguien se burla a un creyente otro y mismo ya le dicen che respetana en un chat que yo tenía y salí ya al final porque ya era demasiado una persona envió una imagen non santas y los otros mismos dijeron fulano respetana que el pastor Emilio está acá y nos dijeron en burla otros pelearon por mí después tuve que salir porque acá en la iglesia tengo 54 grupos y otra vez para tener otro lado ya no me atrónate tengo del deporte de mi hijo y del colegio fuera de la iglesia después tengo demasiado grupo la Biblia dice y hay seis versículos que después no voy a leer más que resistimos al malo cuando somos disciplinados en cuanto a la santidad ahora al decir no resistas al malo Jesús explica en qué sentido los malos no deben ser resistidos y dice cualquiera que te lleve una mejilla dale y vuélvete la otra es decir no resista a los malos cuando te insultan aun cuando te golpeen no pagues mal por mal no devuelvas la misma moneda no pelees con sus armas no te rebajas su nivel no debes actuar de esa manera vos sos más que eso ellos son tinieblas vos sos luz y vos me dirás pero pastor no es muy efectivo esa resistencia en serio pregúntale un poco a Martin Luther King y a Mahatma Gandhi y ellos sufrieron no una ofensa muerte Mahatma Gandhi quitó a 350 millones de hindúes del imperio más poderoso en su momento con la regla de Jesús y mira su biografía con este versículo no resistas al malo Martin Luther King también la resistencia con la no violencia él pudo haber estado vivo aún y haberle visto a un hombre de su raza siendo presidente de los Estados Unidos murió a los 39 años asesinado pero su legado hasta hoy día sigue así que hay efectividad en hacer lo que Dios quiere y si estas naciones 250 millones de habitantes 350 millones de habitantes pudieron ser libres de la esclavitud por un hombre que creyó rajatabla la palabra de Dios cuanto más tu familia o tu oficina va a poder ser libre de eso no te olvides que Martin Luther King fue un pastor bautista a los 17 años y justamente se llamaba Martin Luther por Martín Lutero su papá le puso por eso para los que no saben él era él era un pastor el otro contemporáneo era Malcom X era un líder negro musulmán super agresivo violento ¿cuántos de ustedes lo conocen escuchando de Martin Luther King a ver levanten la mano bajen la mano ¿cuántos escucharon ustedes Malcom X? ahí está y fue un líder en serio pero era muy agresivo ahora en Mateo 5.39 se repite en Lucas 6.29 inmediatamente después del texto dice amad a vuestro enemigo hacéis bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian si sinceramente amamos al prójimo no va a ser difícil soportar los insultos o difícilmente va un papá ofendido porque le insultó un hijo rebelde ¿le tiene compasión? ¿sí o no? porque le ama ¿sí o no? por lo menos si acá hay papás que realmente aman a sus hijos dejan pasar por alto mucha ofensa en bien de su hijo pobrecito va a madurar va a crecer él está lastimado va a buscarle la vuelta para no devolverle de la misma manera la reacción de los malos es una señal que se está haciendo algo bueno como no tienen de donde tomarse mienten ¿sí o no? ¿y qué dijo el Señor? bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gócense y alegrense porque es grande vuestro galardón en los cielos porque así también persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros ¿qué significa esto? que hay una bienaventuranza que nos da si soportamos y no peleamos con la misma alma de limpio nos dice que somos bienaventurados porque estamos haciendo bien las cosas y esto produce una reacción del malo la reacción de los malos es una señal de que se está haciendo algo bueno como no tiene donde tomarse mienten el gozo y la alegría no es precisamente por la difamación sino por la satisfacción de sufrir por hacer el bien y nos dice que no somos los únicos que no estamos pasando nada esto por la gente porque a mí nomás me humillan no te presento 10 que están peores que vos así también persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes la promesa cumbre es que tendremos un galardón un premio en el cielo esto nos dice 1 Pedro 3 3 al 17 porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad Dios así lo quiere porque muchas veces Dios quiere eso ya hemos predicado que suframos por hacer el bien que haciendo el mal el verso 13 nos dice que aunque en ocasiones nos hace daño nos hacen daño por hacer el bien en ocasiones nos hacen daño por hacer el bien la regla general es que se protege al que hace el bien y se le condena al que hace el mal versículo 13 dice y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien dice el Señor la palabra es esta pero pastor porque lo que somos vituperados por predicar lo bueno por predicar la gente señalar su pecado por predicar la santidad el amor a Dios el amor al prójimo porque lo que la gente es así la Biblia dice 1 Pedro 4 12 amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese dice sino vosense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os goceis en gran manera si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros esa es la clave gente porque sois vituperados cuando es por causa de Cristo porque hay una guerra espiritual y el Espíritu que opera en el malo es contrario al Espíritu que opera en vos que es el del Espíritu Santo la Biblia dice no tenemos lucha contra sangre ni carne contra principados potestades huestes espirituales de maldad básicamente el problema es espiritual el Espíritu Santo en tu vida confronta el Espíritu que opera en el impío abiertamente la Biblia dice todos los que quieran vivir piadosamente quienes quieren vivir piadosamente amén dice todos segundo Timoteo 3.12 todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución quienes quieren vivir piadosamente no se quejen si son perseguidos porque si la Biblia dice todos los que quieren vivir piadosamente se ganarán el favor de todo el mundo y toda la gente le va a amar ahí si vamos a quejarnos porque la Biblia dice otra cosa pero dice quiere vivir piadosamente padecerás persecución no hay nada que hacer es sencillo va a haber burla va a haber difamación es muy común que aquellos que asumen una postura abierta a favor de Cristo reciba ataques Satanás no malgasta munición en cristianos no comprometidos su arsenal está reservado para aquellos que realmente molestan y les son un peligro para su sistema ¿cómo reacciona Jesús? ¿qué tengo que hacer entonces pastor? aquí viene 1 Pedro 2.23 que cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente la mejor manera de tapar la boca de los impíos ¿cuál es? 1 Pedro 2.15 la mejor manera sino como aquel que os llamó a ser santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos como yo soy santo y se invoca por padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación se refiere a esta vida sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres o sea fuimos heredando ese pecado no como cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo como la que de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado ante la fundación del mundo pero manifestado los porcheros tiempos por amor a nosotros bueno y ahí va testificando de Cristo el punto es esto es normal ver como los cristianos sufren ataques de los impíos por su fe por su moral por su dinero ese es el número uno por su actitud los ignorantes atacan y no tienen problema en proferir juicios sin saber siquiera de qué hablan o si en verdad o si es verdad lo que dicen la Biblia es clara hermanos queridos aunque el mundo se ría de esto la Biblia es clara romanos 12 dice Dios pagará cada uno conforme a sus obras hay un dicho árabe que dice aunque aparentemente los árabes no lo acumplen siéntate en el jardín de tu casa y espera ver pasar el cadáver de tu enemigo eso significa relajate nomás porque va a llegar un momento en que el que te perjudica va a sufrir las consecuencias y yo ya tuve esa satisfacción de una persona muy mal hablada que luego sufrió lo mismo increíblemente vino a parar en esta iglesia y después de escuchar su amargura por la difamación sufrida que era cierta yo le hice recordar lo que él hizo por otra persona y en ese momento cayó en él un arrepentimiento profundo se convirtió y cierro con esto la Biblia dice no te enojes cuando otro habla mal de ti bien tú sabes que hace lo mismo y Spurgeon fue un poquito más profundo y dijo no te enojes nunca con alguien que habla mal de vos porque vos sabes muy bien que él no dice todo lo que realmente vos sos porque si te conociese de verdad tendría mucho más argumento para decir lo que dice como diciendo es cierto si a vos te dicen los sos un adulto y vos no los sos es cierto que es una mentira pero si dicen sos un vanidoso mentiroso orgulloso codicioso hiciste esto hiciste aquello seguramente hay muchos trapos sucios en nuestra vida pero es un mecanismo nomás de defensa ahora que hago yo con aquel que me ofendió pastor para que no te amargue y créeme que no soy extraterrestre soy un ser humano y entiendo lo que te digo para que no te amargue alguien que te difamó tenés que hacer esto cada vez que te estás enojando que te está viniendo a la cabeza lo que dijo y está viste que a veces ensayamos conversaciones después nos enojamos más grandes y nadie estaba ahí nosotros solo nos peleamos con todo el mundo y nada nos pasó no imaginamos bueno bueno ¿sabes que tienes que hacer? orar claro que tienes que hacer señor te entrego a este hombre a esta mujer padre estoy enojado con ella o con él me da rabia señor pero tú dijiste que oremos yo soy un verdadero hijo tú yo te pido señor que le que le que le perdones y después ya va a fluir yo le perdono y te vas a dar cuenta que va a empezar a tener un alivio en tu corazón te vas a sentir con autoridad porque eso dijo Jesús cuando echó todo ¿sabes que? él enseñó no podemos ver el contexto y después de que le dijo el señor le dije un otro tú enseñas como quien tiene autoridad le digo no es que le digo que es ubicado que es para echar todo no él le dijo vos cuando haces algo haces con autoridad le digo o sea que él hace las cosas con justicia y créeme que una boca que no responde de la misma manera yo a veces veo tal en las redes sociales por ejemplo alguna autoridad ponele a alguien amigo que esto es aquello y le contesta ponele le diga fulano realmente no así como vos estás diciendo lo que pasó fue esto y le explica y el otro ¿quién lo que queda como el chavacano el desubicado? acá está una vez mi madre me lo había contado un último testimonio y ya me pasé la hora pero no importa cinco minutos más o menos a mamá una vez vino una asembleada a contarle y vino todo golpeada que le pegaba su marido y le dijo es un bandido es un promiscuo es un bebé y mamá vamos vamos le hinchale pero vamos a hablar con el tipo y vino añares y vino el tipo pero no permiso añacabi cierto año paso añacabi le pegué me siento mal perdón tú no estoy problemando no voy a más ella es una gran mujer ella es una excelente esposa yo soy el malo yo soy el bruto yo soy y mamá me dijo ¿sabes qué? me quise poner al lado de él y ella me enojó con la señora que es la víctima ¿sabes qué significa eso? más allá de la anécdota hay un poder que se exata en vos cuando sos humilde reconocer tu error o no responder de la misma manera incluso atender el error cuando vos sos culpable ¿cuánto más si soy inocente? ¿cuánto más si sos víctima? porque ¿sabes qué? la gente sabe escuchame un poco lo que te iba a decir la gente sabe vos no te preocupes eso entregar la causa eso es oral al que juzgas justamente y acordate de mí que posiblemente el día de mañana más de uno de tus difamadores hoy a lo mejor va a encontrar a Cristo detrás de tu vida y va a ser tu hijo espiritual acá tengo casos que le decía a su esposa te vas a esa iglesia ese bandido ese esto ese aquello y durante años la esposa me volvía loco con el marido y dice vos pastor que son bandidos y dice vos yo hablo hermana no me cuentes más eso no porque te quiero contar para que sepas que bestia que este hombre es y después el tipo viene a la iglesia yo le veo así y después viene dos y viene tres y después me dice mi esposo quiere conocerte me voy quita el pastor me invito como un asahito me voy a su casa mi socio y esa rabia que tenía ahora se convirtió le quiero más y que ahora porque ya es mi pan o no es así así que deja las cosas en la mano de Dios no resista al malo al que le sirva que tome esta palabra hermano querido para que no haya amargura en nuestro corazón ponete en pie por favor gracias te doy padre por este tiempo gracias bendecimos a los que nos maldicen a mi me están metiendo tres cuatro nombres y a mi mente no sea vos vamos un poco a orar no hay nomás nombramos alta su nombre por favor pero vamos a orar dos minutitos más vamos a orar vamos a orar en serio quiero que todo el mundo empiece a hacer ese ejercicio hay gente que tiene que perdonar a su cónyuge que le fue infiel a su jefe que no le pagó a su amigo que le estafó vamos a orar dos o tres minutos vamos a orar ahora cada uno en su corazón empieza a liberar perdón señor yo bendigo al que me maldijo fulano fulana yo le bendigo señor visualizala ahí si es que vale decirle yo te perdono yo te suelto yo libero mi corazón perdono tu difamación tu injusticia tu abandono tu traición te perdono te perdono fulano fulana decir te perdono te libero en el nombre de Jesús esto es una guerra espiritual en este momento estamos liberando una guerra espiritual yo te perdono te libero en el nombre de Jesús que te venga bien y no mal pido a Dios que te arrepientas pido a Dios que por tu bien te arrepientas señor honra tu palabra padre sana mi corazón yo en fe estoy ahora mismo perdonando y liberando tal vez no lo sienta por eso es que te pido que sane mi corazón señor libero a mi padre que no me sostuvo a mi madre no sea alguien libero 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 en el nombre de Jesús y ahora te pido Espíritu de Dios que sane mi corazón sane mi corazón señor aplaca de mi todo orgullo quita de mi todo orgullo señor te pido que sane mi corazón señor y ahora si también te pido perdón porque también yo he hecho eso muchas veces y si te acordaste vas a humillar para que Dios te levante y le vas a pedir perdón a esa persona a salir de este lugar tal vez por mensaje le vas a llamar le vas a decir perdóname porque yo alguna vez hablé mal de vos yo dije esto de vos aquella vez nunca te pedí perdón te pido perdón fallé y en ese momento el señor también te libera porque la palabra dice que nosotros perdonemos a los demás como queremos que nos perdonen a nosotros y el señor nos perdonará en esa proporción y ahora señor yo oro para que haya sanidad en nuestra mente y que en este momento señor practiquemos este ejercicio espiritual de que alguien que no ofendió le liberemos en el momento que viene a nuestra mente le liberemos le perdonamos y te pedimos perdón también a ti señor perdóname señor yo también te he ofendido a ti yo también he ofendido muchas veces yo reconozco yo sé no lo estoy diciendo por decir yo sé yo sé que también he hablado mal de otros yo he ofendido a otros y si se hubieran enterado también se hubieran molestado en ese sentido atacados perdóname señor ayúdame señor ayúdame a ser una persona equilibrada pongo elante de ti mi corazón dile Espíritu Santo libérame libérame de toda amargura libérame pon tu mano en tu corazón en tu mente autominístrate y dile Espíritu Santo libera mi corazón libera libera mi rabia entra en mí en un proceso de sanidad quita mi carga entra en un proceso de sanidad señor que yo nunca le dé el mal a otro que yo nunca le dé el mal que yo no me alegre yo quiero ser como David que se afligía con la desgracia de su enemigo y él era un hombre carnal también como yo señor un hombre sujeto a pasiones como yo ayúdame señor a no responder al malo en su maldad dile dile vamos a orar porque hay una liberación mucha gente puede recibir pero hazlo 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 porque el Señor el Espíritu Santo va a poner en tu mente cada vez esta semana vas a tener mucha oportunidad de orar por la gente porque quien más quien menos va a hablar se va a burlar te va a ridiculizar o puede hacerte daños peores hay gente que perdió su casa hay gente que fue violada literalmente abusada demasiado pocas cosas lo que la mayoría pasa oramos y liberamos 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 en el nombre de Jesús trae sanidad señor Dios sanidad dile traeme sanidad a mi corazón Espíritu Santo necesito sanidad espiritual los que necesitan ser libres ser libres pasen adelante los que necesitan perdonar vamos a orar vamos a poner un acuerdo hay gente que tiene tiene bien una carga muy fuerte en su corazón pasen sean uno sean diez sean veinte vamos a orar no importa el tiempo casa de oración vamos a enganchar con el siguiente culto casa de oración pueden pasar por favor pueden pasar hoy me postro ante Jesús dice tu sangre en la luz no hay otro amor igual que nos ha quedado en la luz a ti no hay otro amor igual que nos ha quedado en la luz no hay otro amor igual